En este mes de enero, va a salir una nueva actualización para el DLS 22, ya que recordemos que FTG en los meses de enero siempre saca actualizaciones para el juego, y si bien esta no es la actualización más importante del año, si que nos va a traer varias cosas, que de seguro nos van a gustar, y que en este video estaremos viendo cuáles son. Para empezar, esta nueva actualización nos traerá los fichajes más recientes de los equipos, como por ejemplo, el de Ferran Torres al Barcelona, Kiran Trippier al Newcastle, o el de Coutinho al Aston Villa, lo cual es lo más destacable de esta actualización, ya que prácticamente nos estarán trayendo todos los fichajes del mercado de invierno. También tendremos nuevas fotografías de algunos jugadores, ya que como sabemos, hay algunos jugadores que aún no tienen una fotografía, como es el caso de Erling Haaland, que aún no tiene una fotografía en su carta, pero que en esta actualización que viene, puede que ya le vayan a poner una, y esto también puede que pase con Cristiano Ronaldo, ya que aunque el si tiene una fotografía, esta es desde que estaba en la Juventus, y puede que en esta nueva actualización ya aparezca con una foto con la equipación del Manchester United. Lo siguiente no puede faltar de ninguna forma, y es que también tendremos el regreso de Dani Alves al juego, ya que recordemos que por fin pudo ser inscrito con el Barcelona, y de esta manera ya forma parte del primer equipo, lo cual es una gran noticia para nosotros, ya que lo tendremos de regreso en el juego, pero lamentablemente no todo es felicidad, ya que también el Kun Agüero va a ser eliminado del juego, ya que se retiró, así que tendremos de regreso a una leyenda, pero también será eliminada otra. Por último pero no menos importante, tendremos la corrección de errores y fallos, y es que cuando FTG hace actualizaciones como estas, tratan de corregir la mayoría de errores que ellos conocen, así que es posible que ya no veamos tantos bugs con la nueva actualización que va a salir. Y bueno, hasta aquí llega este video, espero les haya gustado, ya saben que si fue así pueden indicarlo dejando su buen me gusta, suscribiéndose al canal, y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video, ya por lo pronto yo me despido, y nos veremos hasta la próxima, saludos.